En febrero de este año, la avenida Venezuela, una de las principales de la ciudad de Arequipa, fue duramente afectada por las lluvias. La entrada de la torrentera generó un desborde bastante grande, que incluso provocó la muerte de dos personas. Ahora, el gobierno y la municipalidad provincial invertirán 25 millones de soles para la reconstrucción. Varios meses ha demorado esta obra, debido a que los expedientes técnicos no cumplían con los requerimientos respectivos. El gobierno finalmente ha dado paso a esta obra, entregándolo al consorcio Venezuela, grupo de empresas constructoras que se han asociado, para afrontar esta obra que debe concretarse en ocho meses. La primera etapa involucra la canalización de la torrentera. Desde este momento, trabaja ya maquinaria, sacando tierra, haciendo más profunda este canal por donde discurre el agua de las lluvias. ¿Qué comprende la obra? Una reingeniería total de muros de contención. Muros de contención totalmente nuevos, desde la avenida Mariscal Castilla, hasta la altura de la avenida Lambramani. Igualmente, aparte de los muros de contención, el bypass, el intercambio vial a la altura de la cooperativa universitaria y Gómez de la Torre. Igualmente, tres puentes sobre la torrentera para darle accesibilidad a la Universidad Nacional de San Agustín, que esto es muy importante. Un colector nuevo de drenaje pluvial, de drenaje de aguas hervidas, que es importantísimo para esta zona. Ahora, esto se pretende terminar en los próximos 12 meses, antes de que las lluvias nuevamente generen la entrada de las torrenteras. El alcalde de la ciudad de Arequipa, Alfredo Segarra, ha llegado hasta aquí precisamente para dar cuenta del inicio de la zona de la ciudadanía. Esta obra involucra la remodelación de la avenida, un intercambio vial, tres puentes, y todo esto será financiado por el Ministerio de Vivienda y Construcción, en parte. Ellos darán 14 millones de soles y 11 millones serán dados por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Gracias por ver el video.